Yo creo que esta semana, bueno, que faltan por lo menos dos más, ¿verdad? Con la contratación del 9 que Daniel nos ha solicitado, eso no se va a anunciar esta semana porque tenemos que entrar en detalle para un jugador extranjero y queremos tener mucho cuidado en quién se trae, inclusive la posibilidad de traer un par de jugadores a que hagan algunas semanas de pretemporada y con base a eso tomar una decisión, entonces la definición de quién va a ser ese 9 que se traiga, digamos que está a algunas semanas de saber con nombre y apellido quién puede ser la decisión de traer a alguien, pues eso sí lo hemos evaluado y se nos ha solicitado y aparte de eso yo diría que esta semana podemos anunciar tal vez un refuerzo más. Turamérica, Brasil, Uruguay, ahí estamos viendo opciones y yo diría que es bastante probable que el que venga, venga de alguno de esos dos mercados.